Vamos a cantar canciones como esta que sigue Es uno de los temas hermosos que he tenido la dicha de cantar en los caballos Se llama Llame el viejo joven ¡Eso! El viejo sabrosón Tiene alegría Tiene candela en los pies Lleva pareja al baile Para bailar los censes El viejo joven Un joven viejo Que baila y goza porque duele Tonto Un viejo joven Un joven viejo Que baila y goza ya lo ve ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es sí! ¡Ándale! Con su camisa cuadrada Y con su bota limboleada Bailadora le sobra Y no le estorban sus años de verdad Tiene alegría de más Tiene de niño el corazón Le gusta bailar con banda Al viejo joven Le gusta el baile El viejo joven El joven viejo Que baila y goza porque duele Tonto Un viejo joven Un joven viejo Que baila y goza ya lo ve ¡Eso! 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 Y que se caiga la falsita Un viejo joven, un joven viejo Que va a la iglesia porque no es tonto Un viejo joven, un joven viejo Que va a la iglesia y ya lo ve ¡Eso! ¡Eso! ¡Así nomás! ¡Ay, que lo... Se llamó el viejo joven Muchísimas gracias ¡Se llama Julián Blanco! ¡Ya! He andado en mil hogares como si, bellas ciudades Mas si quiero volver Si quiero volver, si, si quiero volver Hoy mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos Yo quiero volver Como lloro, como extraño Mi caballo, mi nebaño y mi perro fiel Quiero volver, si, si quiero volver A ese pueblo en la montaña Donde tengo mi caballo y mi razón Que hay un car Shoulder, com Sailor Flori ¿Vale? A ese pueblo en la montaña Las canciones del señor José Manuel Figueroa Ya Conocí París, Chicago Me llevo un decido mago Mas si quiero volver Quiero volver, si, si quiero volver Hoy es padre, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, yo quiero volver Como extraño aquello suelo, los cuentos de mis abuelos, como quiero volver Quiero volver, si, si quiero volver Hoy es padre, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, yo quiero volver Ajú Julián Él se pone en la montaña Que la luz del sol se baña cada amanecer Saluditos ahí a la zona de Aipí Ajú Julián Él se pone en la montaña Que la luz del sol se baña cada amanecer Gracias Muchísimas gracias Andale Si traes su pareja Se puede bailar suavecito Suavecito � El cálCO A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvidé, no sé Tanto aquel de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tanto a luzura en tiempo, en tiempo que te conocí Si hay sucio ver tus ojos respirar, tu aliento Hoy voy que yo te llevo a estar de mí ¡Eso! ¡Ándale! Así bonito Esa se baila suavecito, con una en cada lado Sigo con una cerveza porque los caballeros somos fieles ¡Eso! ¡Eso! Atendiendo a tu razón Me marcho Víctima no a que me llegó Me voy Con otro amor Corazón Me marcho Seguro de que te olvidé No estoy Me ayudan Tanto a gente ¡Eso! ¡Qué bonito! Todos paridos Todos juntos Tatuado sobre el tiempo, en tiempo que te conocí Así, así no Me hizo, hizo, me puso por respirar, tu aliento De mí, pero te llevo de ti De mí De mí, pero te llevo de ti De, de mí Ahí está, muchísimas gracias Gracias